Bienvenidos a una nueva edición de Foros Vanesco, en esta oportunidad por primera vez a través de nuestro nuevo canal Vanesco en Vivo. Hoy nos acompaña Carmen Rivero de Banca Comunitaria Vanesco con quien vamos a conversar sobre el programa de formación de microempresarios que desde 2008 ha formado más de 1.200 microempresarios, les ha ofrecido herramientas gerenciales, administrativas y tecnológicas para hacer crecer sus negocios. Este programa de formación de Banca Comunitaria es en alianza con Fe y Alegría y Microsoft y hoy Carmen nos va a ayudar a resolver dudas, a darnos más detalles sobre el programa. Bienvenida Carmen, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Antes de comenzar quiero invitarlos a participar a través de Twitter, arroba Vanesco con el hashtag Foros Vanesco y en Facebook Vanesco Banco Universal y obviamente a través de este nuevo canal, Vanesco en Vivo, que tenemos para ustedes. Comenzamos con Carmen. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar al otro lado de la pantalla. Como viene diciendo Valentina, nosotros tenemos ya desde el año 2008 trabajando con este programa de formación. Hemos graduado más de 1.200 personas que gracias a estos cursos han aumentado su capacidad productiva y han aprendido a manejar mucho mejor sus negocios, ha traído muchos beneficios. Estamos actualmente presentes en Katia, Antímano, Petare, Guarenas, Cuba, Barquisimeto, Valencia, Palo Negro, Maracae y Maracaibo. Próximamente estamos abriendo otras aulas en el interior del país. Qué bueno Carmen, qué bueno. Bueno Carmen, podemos trabajar un poquito leyendo las preguntas que nos han enviado a través de Twitter. Podemos comenzar, tenemos varias. Podemos comenzar con Héctor Escalona, HAF61, que nos preguntan dónde y cuándo son los eventos. Ok, el próximo curso que tenemos es el 18 de marzo. Puede escribirse en nuestras agencias comunitarias, las que acabo de nombrar en Cuba, en Katia, en Antímano, en Petare, en Guarenas. Para mayor información de dónde quedan las agencias está la página web bancacomunitariavanesco.com y allí le van a dar toda la información. El único requisito que nosotros solicitamos para ingresar al curso es abrir una cuenta comunitaria. Los requisitos para aperturarla son fotocopia de la cédula, recibo de luz, agua o teléfono en caso de que la vivienda sea propia. Si la vivienda es alquilada, puede traer una carta de residencia avalada por la parroquia o por la junta de condominio, una referencia personal con fotocopia de la cédula de la persona quien la emite y en caso de requerirlo, una referencia bancaria. Vale, muy bien Carmen. A ver, nos pregunta también Mario Espinosa, arroba marioe1999, nos dice, ¿cómo inscribirme en el programa de formación de microempresarios de banca comunitaria? Estoy interesada en participar. Ok, bueno, los requisitos, como ya dijimos, la cuenta comunitaria. Algo que se me escapó es que la inscripción cuesta 100 bolívares. Hay que resaltar que este programa en la calle cuesta aproximadamente 3.000 bolívares por persona, por lo que esto, bueno, es un costo bastante reducido. Es nada más para el material de apoyo, que es el libro, y un cuaderno para anotaciones. Y lo estaremos evitando en el transcurso del mes de curso. Los cursos duran un mes y una semana, dos veces a la semana. Puede ser en la mañana o en la tarde, dependiendo del colegio que le haya tocado. Bueno, les recordamos que hablamos con Carmen Rivera, de Banca Comunitaria Vanesco, sobre el programa de formación de microempresarios de banca comunitaria. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas, Carmen. A ver, me dice Alicia Castillo, arroba amcastillo1976, ¿cómo hago si estoy en Margarita para tomar el curso? Ok, por lo menos en Margarita tenemos la agencia activa, pero no hemos llegado hasta allá todavía, ¿no? Tenemos pensado en el transcurso del año, posiblemente sea en junio o antes, para aperturar los cursos allá. Tenemos un aliado, estamos buscando los salones, tan pronto tengamos el salón abierto, vamos a colocar la información en la página web, que es bancacomunitariavanesco.com, para que la persona se dirija a la banca, que ya están informados sobre el programa, pida más información y proceda con el proceso de inscripción. Carmen, ¿y ahora mismo en qué ciudades tenemos cursos abiertos? Ok, estamos en el área metropolitana, en el interior del país, estamos en el área de Katia, El Cementerio, Petare, Antímano, Guarenas, Cuba, Barquisimeto, Maracay, Valencia, Palo Negro y Maracaibo. Muy bien. Aquí nos pregunta, arroba da Silva Román, ¿cuánto tiempo es el curso? Ok, son 40 horas, sería un mes y una semana, viendo clases dos días a la semana, horario de la mañana o horario de la tarde. Estamos pensando aperturar un curso también posiblemente los sábados, todo depende de la disponibilidad del microempresario. Nosotros nos llevamos, bueno, por la disponibilidad de los salones, eso es alegría y también lo que requiere el microempresario, porque sabemos que trabajan en la semana o los fines de semana son los más ocupados, por eso estamos evaluando los diferentes horarios que podemos aperturar también los nuevos. Vale, muy bien. A ver, también recibimos algunas preguntas a través de Facebook. Nos pregunta Eli Rodríguez, yo ya poseo una microempresa y tengo cuenta en este banco, pero ¿no puedo obtener créditos para obtener materia prima? Ok, por lo menos Vanesco se encarga de atender otro sector. Nosotros vamos dirigidos a lo que son los microempresarios, los emprendedores de las zonas populares. Por lo menos el caballero es, bueno, por supuesto, apto. Es Eli Rodríguez. Ok, es apto para solicitar uno de nuestros créditos. Tiene que irse a una de las agencias bancas comunitarias que aparecen en la página web y el único requisito para solicitar un crédito es que tenga un año de experiencia en el negocio. Además, un fiador de restos, fotocopia de la cédula, facturas que avalen de qué trata su empresa, cuánto tiempo tenga, testimonios de personas que lo conozcan, de vecinos, pero en realidad somos el banco que pide menos requisitos para solicitar un crédito. Muy bien, gracias Carmen. A ver, Victoria Malave nos pregunta cuál es tu correo para poder hacerte o cuál es el correo de contacto en caso de que quieran hacer más preguntas o preguntar cosas, detalles más específicos. Ok, mi correo es cgrivero.vanesco.com. C de Caracas, G de Gato, Rivero con B pequeña. Bueno, también nos pueden escribir siempre a través de diálogo.vanesco.com, que es el canal de atención que tenemos para todos nuestros clientes, entonces lo tienen disponible, diálogo.vanesco.com. A ver, Carmen, vamos a seguir conversando sobre las oportunidades. ¿En qué consiste el programa? ¿Cuál es el contenido del programa? Ok, el programa tiene seis módulos que van desde, el primero se llama Mi Negocio como Proyecto de Vida. Es como el principio, ¿no? Para encaminar al microempresario. El curso va dirigido tanto a personas que tengan su microempresa desde hace años como a personas que la tengan en mente, que no saben cómo abrirla. Luego, a partir de ahí, vienen lo que son los cursos de manejando mis cuentas, conociendo mis costos, cómo puedo llevar una relación de ingresos y egresos. Aparte, hay un módulo que trata de publicidad, cómo darle publicidad a mi producto y a qué target voy dirigido, a qué personas debo vender mi producto. Y finalmente le presentamos lo que son la gama de oportunidades que le presenta la banca para que su negocio crezca, sea más productivo. Pero en realidad, bueno, tenemos testimonios de personas que empezaron pequeñitos, vendiendo obleas, por ejemplo, y actualmente gracias al programa se pudieron centrar en lo que más dinero les da y actualmente tienen hasta tres negocios. Y eso es lo que nos ha movido a nosotros, esos testimonios que nos dan ellos. Y hemos, poco a poco, agregándole más información al programa. Nuevamente les recuerdo que hablamos con Carmen Rivero, de Banca Comunitaria Vanesco, sobre el programa de formación de microempresarios. Tenemos aquí una pregunta de Astrid Rodríguez, arroba Astrid Rod. Buenos días, quisiera emprender un negocio y contar con su apoyo. ¿Podrías repetir los recaudos, Carmen? Para abrir la cuenta comunitaria es lo primordial para gozar de lo que son nuestra cartera de productos. Necesita fotocopia de la cédula, referencia personal y fotocopia de la persona que emite esa referencia. En caso de tener otra cuenta en un banco, referencia bancaria. Y si la vivienda es propia, tener un recibo de agua, luz o teléfono. Y si no es propia, tener una carta de residencia avalada por la parroquia o el consejo comunal o la junta de condominio. A partir de ahí puede empezar a solicitar nuestros productos. Pues, de alguna forma eso responde la pregunta de Patricia Sangronis, arroba Aimeleet. Pero quiero que tú la respondas. ¿Es para todos o solamente para clientes? No, para todo el mundo. Estamos abiertos a partir de los 18 años. Si no es cliente de banca comunitaria, que abra su cuenta. Que eso no es nada más por interés de nosotros, ¿no? Sino que es para nosotros encaminarlos en ese proyecto de vida que ustedes tienen, ofrecerle nuestros productos. Y además, bueno, para debitar lo que es el costo del programa, que son 100 bolívares nada más. Perfecto. Vale. Juan Pablo, arroba Juan Pablo 1O, nos escribe desde Cabimas y dice, ¿en Cabimas se encuentra el programa? Por ahora no lo tenemos en Cabimas, pero como dije anteriormente, igual que por la mar, las otras zonas que nos falta por atender, estamos en conversaciones con nuestro aliado Fea Alegría para visitar los salones, para saber cuáles son los que cumplen con los requisitos. Y tan pronto tengamos esa información de los salones que vamos a aperturar, colocaremos la información en la página web. Vale. Qué bueno. Nos escribe también marialbarrán, arroba maripupet, y nos dice, ¿dónde puede ver los requisitos del programa? En la página web, otra vez. O si no, en las agencias comunitarias. También puede dirigirse. Si quiere más información, quiero que me expliquen a fondo. O solicitar hasta la visita de los asesores a su negocio. Puede visualizar la página web, bancacomunitaria.vanesco.com Repetimos, www.bancacomunitaria.vanesco.com Ahí está el listado de las agencias comunitarias. Puede visitarlas de 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Vale, muy bien. Muchas gracias, Carmen. A ver, también nos pregunta Alicia Castillo, ¿cómo puedo hacer para tomar el curso? Bueno, dirigirse a la agencia comunitaria, inscribirse. Ahí le van a dar las opciones de horarios que tiene el colegio en que está cursando esa zona. Y a partir de ahí, ya cuando le indiquen que empiece el programa, que la próxima corte empieza el 18 de marzo. Ya de hecho estamos empezando las inscripciones de la semana pasada. Tiene chance todavía de inscribirse. Son 20 personas por salón. En caso de que vayan un poquito más, podemos tener la opción de aperturar otra sección. Seguimos recibiendo preguntas, pero de todas maneras quiero recordarles que a través de el Twitter, arroba Vanesco, con el hashtag Foros Vanesco, o a través de Facebook, Vanesco Banco Universal, es la página, pueden escribirnos. También a través del live stream, Vanesco en vivo, para que envíen sus preguntas, que Carmen con mucho gusto las va a responder. Y recibimos una más. Luis Moreno, arroba Luis Moreno 1980, nos escribe. ¿Se requiere garantía para solicitar crédito para una camioneta de transporte escolar? Ok, por lo menos en el caso de los transportistas, lo que nosotros requerimos, aparte de los requisitos que ya comenté anteriormente, tener el año de experiencia, pertenecer a una asociación de transportistas, que pueda avalar desde qué año está trabajando la persona, cuántos traslados tiene, o sea, sus ingresos mensuales, para saber a partir de cuánto le podemos dar el crédito. Pero en caso de mayor información, puede dirigirse a la agencia comunitaria. Pero son pocos los requisitos que solicitamos. Lo primordial es el fiador, y más de un año de experiencia en el negocio. Facturas, también es muy importante tener un registro de todos los ingresos que tenemos. Trabajamos también con testimonios de las personas, que los clientes, o las personas que pertenecen a la asociación de transportistas. El asesor se encarga de esa parte. Estupendo. Recibimos otra pregunta también a través de Twitter, evacortez, arroba corteseva, y nos escribe, ¿quiénes pueden tener acceso al programa de formación? ¿Hay alguna agencia de banca comunitaria en el Estado Sucre? En el Estado Sucre, creo que no tenemos agencia comunitaria. De igual manera, visite la página web para verificar. Puede ser que haya una barra de atención, porque aparte de las agencias comunitarias, tenemos barras de atención, que son como pequeños centros de información, donde puede aperturar cuentas y solicitar servicios. Las personas que pueden ingresar al curso, son a partir de 18 años. No importa si no tiene la empresa constituida, o si ya tiene 20 años en la empresa. Porque la idea del programa es encaminarlos en lo que usted está haciendo. Si ya tiene 20 años, queremos darle más herramientas para aumentar la capacidad productiva del negocio. Y si está empezando, queremos guiarlo para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Justo en línea con esa pregunta, nos escribe Brandon Genetti, arroba Brandon Genetti, y nos pregunta, mi mamá tiene 65 años y vive en Caracas. ¿Ella puede participar en ese curso? Claro que puede participar. Como dije, a partir de 18 años hasta 100 años. No nos importa. ¿Podrías repetir los recaudos, Carmen? Ok, para aperturar la cuenta comunitaria, fotocopia de la cédula, recibo de luz, agua o teléfono en caso de que la persona sea la dueña de la vivienda. En caso contrario, carta de residencia, avalada por la parroquia, junta comunal o junta de condominio, referencia personal con fotocopia de la cédula de la persona que la emite, y si tiene cuenta el otro banco, referencia bancaria. Es el único requisito que nosotros pedimos. Vale, muy bien. Bueno, entonces, no sé si quieres darnos algún otro detalle, repetir la lista de agencias que tenemos a nivel nacional, o los lugares donde en este momento hay cursos activos. Ok, las agencias son la de Catia, Antímano, Petare, El Cementerio, Guarenas, Cuba, Barquisimeto, Maracay, Palo Negro, Valencia y Maracaibo. En Maracaibo hay dos agencias, en Barquisimeto hay dos agencias, en cualquiera de las cuatro puede solicitar información. Las otras, estamos en proceso de apertura de cursos, en conversación con Fede Alegría para ver cuáles son los colegios aptos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con colegios aptos? Que tengan salones de computación, porque tenemos módulo administrativo, gerencial y el tecnológico. De eso se encarga Microsoft Venezuela, que nos da las herramientas, por lo menos el curso de Excel, para saber abrir los formatos de ingresos, egresos. Y eso es lo que estamos solicitando ahorita en los colegios, por eso estamos en conversaciones. Claro, es importante recordar que este curso lo organiza Banca Comunitaria Vanesco, pero es en alianza con Fede Alegría y con Microsoft. Bueno, que eso es Venezuela. Qué bien, qué bien. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. A ustedes. Y bueno, repito mi correo electrónico, en caso de cualquier duda estoy a la orden, cgrivero.vanesco.com. De 7 y media de la mañana a 4 y media de la tarde estamos recibiendo las dudas. En lo posible vamos a responder todas las que tengan. Y bueno, si tienen la oportunidad de participar en el programa sería perfecto. Es un beneficio para ustedes, una oportunidad que le da Banesco para darle como herramientas, encaminarlo en ese negocio, en ese futuro que ustedes tienen en mente. Mira, Carmen, yo creo que animaste mucho a Luis Moreno, porque nos escribe nuevamente. Arroba Luis Moreno 1980 y nos dice, ¿se puede solicitar una van para ser usada como transporte escolar? Bueno, si cumple con los requisitos, diríjase a la agencia comunitaria más cercana. En la página web están las direcciones, bancacomunitariavanesco.com y solicite la visita de un asesor. Hoy mismo, si quiere, puede dirigirse a la agencia. Ahí van a guiarlo, le van a decir qué es lo mejor para usted, si es la van, si de repente es repotenciar el automóvil que tiene. Y ellos son los que les dan las directrices, pues los asesores. Hoy mismo puede dirigirse a la agencia. De todas maneras, Luis, y todos los que nos escuchan, pueden escribir al correo de Carmen, que lo repites. Entonces, cgrivero.vanesco.com O a través de la línea de atención, dialogo.vanesco.com y con gusto vamos a poder responder todas esas preguntas. Vale. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy estuvimos conversando sobre el programa de formación de microempresarios de banca comunitaria en alianza con Fe y Alegría y Microsoft. Estuvimos con Carmen Rivero, gerente de banca comunitaria, que nos acompañó y nos ayudó a responder preguntas, a aclarar dudas, a darnos más información. Esperamos que haya sido suficiente para ustedes. Y si no, siempre pueden asistir a www.bancacomunitaria.vanesco.com para obtener más detalles o escribir al correo de Carmen o a dialogo.vanesco.com Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Vanesco en vivo. Los esperamos en un próximo Foro Vanesco. Gracias.